Y que pastelería, bienvenidos al final de la temporada de la Superliga Espectral Hoy vengo de gala con la equipación del equipo porque puede ser el último episodio Porque hoy podemos ser campeones de la Superliga Nos quedan 6 partidos Y estamos ahora mismo en la tercera posición Con un partido menos que Real Madrid y Barça Espérate, que esto de que el Madrid había jugado no lo sabía Y si ganamos ese partido, nos colocaremos con 64 puntos Líderes, a falta de 5 partidos Nos quedan 6 Y dentro de los 6 hay enfrentamiento directo contra los dos Contra Barça y contra Madrid Va a ser histórico lo de hoy Tendremos a Tottenham, Barça, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Real Madrid Y cerraremos la temporada contra el Borussia Dortmund 6 partidos, 18 puntos en juego, 18 puntos que nos pueden llevar a ser campeones Nos tenemos que enfrentar al primero, al segundo y al cuarto Durísimo, es que va a ser durísimo Y aparte, bueno, ya veis por ahí al Tottenham, a Aston Villa y al Paris Saint-Germain No sé qué va a ocurrir hoy Pero podemos hacer historia Y podemos ganar la Superliga En nuestra primera temporada, en la primera división Y sin tener el mejor equipo Porque no tenemos el mejor equipo, ¿vale? ¿Tenemos un gran equipo? Sí, tenemos un gran equipo Hemos ido mejorando mucho con el paso de las temporadas Pero no somos los mejores Esto es así, esto es una realidad Solo hay que ver que tenemos 4 estrellas y media Y que aquí la mayoría tienen 5 Raro es el que tiene 4 y media Lo tiene Sporting Lo tiene Sporting y ya está, ¿no? Y ya está, ni siquiera la Roma Lo tiene solo Sporting Que ha extendido con nosotros y que va de los últimos Chicos, episodio histórico de hoy Me he venido de gala, por si acaso Aunque igual esto acaba en petardazo Y acabamos perdiendo 3 de los 6 partidos Y acabamos cuartos Pues puede pasar, es que puede pasar perfectamente Vamos a comenzar Comenzamos contra el Tottenham De visitantes No he hecho ningún cambio Aunque es verdad que luego el siguiente partido es contra el Barça Es entresemana Y habrá que ver cómo ajustamos rotaciones ahí Pero bueno Juega ahora Salvador Torres en la portería Wanderson, Christensen, Fofana, Guattara Kimmich de Bruyne Chubueze, Paz Gakpo, Divala, Riva No hay ningún cambio Juegan los titulares Y tenemos que ganar Si ganamos este partido nos ponemos libres, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué malo ha sido metido Gakpo, tú! Buena bola para Divala Vamos a ver Divala dentro del área Se frena Divala Deja para Nico Paz Nico con Gakpo, 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 Gakpo ¡Vamos! Con el disparo cruzado que se va a la escuadra Marco Cody Gakpo ¡Pum! Marcó Samu Chubueze No tenía ninguna fe en esta jugada De hecho es que se la come el portero Pero da igual Hemos marcado el segundo Buena bola de espacio Divala para Gakpo Ojo, Gakpo que la va a tener Se la deja para Samu Samu llega No, no va a llegar por muy poco Y con eso se acaba la primera parte Nos vamos 0-2 al descanso Bien Muy bien Dos goles El objetivo para la segunda Seguir defendiendo bien Y si podemos enganchar Alguna contra más Y marcar Pues perfecto El Tottenham está teniendo toda la posesión Y me da igual Estamos ganando nosotros Y no han tenido prácticamente ninguna clara Buena el centro de Gakpo El portero que sale a Palubas Y Chubueze en el segundo palo Que remata solo Se ha acabado el partido Ganamos 0-3 al Tottenham Y a falta de 5 jornadas Somos líderes Dios Mirad la clasificación A falta de 5 jornadas Igualdad máxima El Madrid 62 El Milan que está también en la lucha 62 El Barça con 63 Y nosotros ahora mismo líderes Con 64 Y nos tenemos que enfrentar al Barça Vamos a enfrentarnos al Barça Fuera de casa Y lo hacemos con este 11 Aviso He cambiado plan de entrenamiento Entre el partido anterior y este Porque había literalmente dos días Y creo que estamos en un punto De la temporada En el que hay que ganar Todo lo que podamos Y tienen que jugar los mejores Solo descansan de hecho De Bruyne y Dybala Que ni aun poniéndoles energía al máximo Han recuperado para este partido En condiciones Juegos a la doctora de la portería Vanderson, Chris en Fofana Votará Kimmich, Savicer Samu, Chukwai, Zanikopaz Ersungur Y arriba Gakpo ¿Vale? Son los dos cambios que digo Dybala y Kevin De Bruyne Dos jugadores importantes Que no van a estar en este partido Pero creo que los sustitutos También podrán cumplir bien Si ganamos aquí Si ganamos aquí Ojo Ojo porque el Barça está a un punto Le meteríamos 4 de distancia Que así que lo empezaríamos a eliminar De la lucha por la liga Ojo ese balón que le cae a Nico O Ter Stegen Que buena mano Ala, 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 ala Y esa entrada por detrás No le salga ni tarjeta Buena bola de Nico El movimiento de Gakpo Gakpo, Gakpo La va a tirar al muñeco Sabicer el rechace De cabeza los dos ¿Qué hacen? ¿Qué pasa? Había filtrado a Zungur Rechaza y Ter Stegen Que vuelve a salvar Tío, que pesado está Kisten Stegen Nada Estamos con Nico, 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 Nico Al palo Pero que no está entrando ninguna ¿Qué pasa? Que vayamos en patacero Al descanso Solo se explica Porque tienen a 3 Stegen Y porque hemos tirado uno al palo La verdad 2 a 8 en tiros Es que es una barbaridad Es que es una barbaridad Hay que marcar Es una barbaridad Pero si no marcamos No vale de nada Centro del Samu Gakpo Que controla Gakpo, Gakpo Gakpo Vamos al palo Y para adentro No podíamos fallar más Marcamos el primero Contra el Barça Cuidado Adama al centro Para Martinelli De cabeza Al palo Tío, los dos palos Que está haciendo Buena bola de Héctor Ford La arrancada El balón para Martinelli Y 3 Stegen Y 3 Stegen Se va a llevar Sungur Sigue Sungur Fuera Se va a llevar Sungur Bola para Martinelli Va a ser la última En el partido Ya me da igual Que esto acabe en gol O no Rechaza eso Cae el portero Y esto se va a acabar Hemos ganado al Barça Por 0 a 1 Ojo Ojo Que quedan 4 partidos Y podemos ser campeones Por cierto Le hemos pegado Un repaso al Barça Histórico Le hemos pegado Un repaso al Barça Que no ha acabado Esto en goleada Pues por Stegen Hemos tirado 2 al palo También Tremendo Algo que voy a hacer En este episodio final Es ver la clasificación Justo antes de cada jornada Vamos a enfrentarnos Ahora a Paris Saint Germain Ay, 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 ay Ay, que el Madrid Se ha dejado puntos Y al Barça Le hemos ganado nosotros 4 puntos Su ventaja con Barça y Madrid 5 con el Milan Que tiene un partido menos Cierto, pero son 5 Vale, aquí no podemos No podemos dar por hecho Que el Milan maya ganó En ese partido Porque no sé contra quién será Pero será contra un equipo Fuerte, ¿no? De esta liga Ojo Vale, ojo Quedan 4 partidos Nos enfrentamos en casa Al Paris Saint Germain Y como antes He cambiado El plan de entrenamiento De los jugadores Para que llegasen a tope Para este partido Solo hay un cambio Y es Fofana Que no ha podido llegar A tiempo Y entra Venezovski En la defensa Así que formamos Así con Salvador Torres Vanderson, Grissens, Embelezovski O Batra Kimmich De Bruyne 2F, Paz, Gatko Y arriba Paulo, Dybala Con esto formamos Contra Paris Saint Germain En casa A falta de 4 partidos Para que acabe la liga Estamos con Dybala Dybala, Dybala, Dybala Donnarum Vaya parada ¿Ya ha sido qué? ¿Ha sido qué? ¿Ha sido qué? ¿Ha sido penalti? ¿Ha pitado penalti? A ver Esta es Esta es la que hace En algunas jornadas Yo dije que no valía Porque ya Dybala ha tirado El penalti es a Dybala Claro, ya Claro, a ver Dybala ha tirado Es que todavía no había llegado el tiro Es que el penalti se lo hacen Antes de que el tiro vaya a puerta No es la misma esta No es la misma esta No por llevar yo siempre a la razón Pero esta no es la misma Que la de la otra vez La otra vez Le habían echado a falta a uno Y había seguido la jugada Y otro había tirado Y ya después de haber tirado Y no haber marcado Pita el penalti Aquí el penalti está hecho Y todavía el balón No ha llegado ni siquiera a la portería Esto es penalti Esto es penalti Esto es penalti Y no voy a intervenir Para fallar el penalti Porque la otra vez Compensé el que hicimos nosotros No, no, no Esto es penalti Esto es un penalti Como la casa Pues va Dybala al lanzamiento Pues va Dybala al lanzamiento Vamos a ver Nos podemos adelantar El minuto 6 del partido Dybala, Dybala, Dybala Dybala, gol Dybala, gol Que buena bola de Nico Paz Para Van Derson Ojo Van Derson Que se va a plantar Delante de Donnarumma No define bien Sigue la jugada Dybala, rechace Vamos Vamos Dybala al rechace A puerta vacía Marca el segundo No puede meter ese gol No puede meter ese gol Tú Eh El debate ahí Súper acrobático Pero la cosa no es El remate acrobático La cosa es ¿De dónde viene esto? Rechace Pasa este de cabeza ¿Y qué pasa aquí? ¿Por qué no va Por qué no va Christensen A cortar este balón? Puede llegar a cortar este balón Christensen Y luego No Luego el remate de Mbappé Es increíble Y el gol Pues tampoco me parece Que sea imparable Para Salvador Torres ¿No? Es que el gol No es para nada imparable Es Bueno El parís de Ayer Me supone un gol Dybala, Dybala, Dybala Vamos Dybala Vamos Dybala Hat-trick Después de la jugada De Sabo Chupu Ece 3-1 Buena recuperación De Ebro Y malo para Nicopaz Es el cuarto Es el 4-1 En el 32 No puede ser No marcan gol Fuera de tiempo Después de un córner Que viene de un tiro Por tirar Desde 20 metros Nada Puede marcar el París Ayer El 4-2 Se pone a 2 De distancia He rematado con D Solo No sé quién es este Que salta el primer palo Que lo hace fatal Y Salvador Torres Hace una salida lamentable Salvador Torres Hace una salida lamentable Y Kimmich Es que no puede estar Kimmich cubriendo Pundet También te digo Bueno 4-2 al descanso Bien Pero nos podríamos Haber ahorrado Perfectamente Este gol que habrá quedado Para ese año No puede ser Otro gol de mierda En un córner Ha rematado El primer palo Salvador Torres ¿Qué pasa? ¿Que no sabe parar Cuando le viene un malo aéreo? ¿O qué? Y Anerico Bola para Dybala 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 Gonzalo De nuevo Dybala Buena bola Para Sávic Marca el 5-3 En el 83 Y esto se ha acabado Cuidado esa bola Bien Salvador Torres Se va a acabar esto Se va a acabar Se va a acabar 5-3 Ganamos al Paris Saint Germain Partido que se ha complicado En dos corners Se ha complicado partido En dos corners Balón parado Paris Saint Germain No ha generado nada de peligro En todo partido Ganamos Y quedan 3 jornadas Y quedan 3 jornadas Informe de los juveniles Igual son los últimos juveniles Que llegan a la cantera Porque Está pintando Está pintando realmente bien esto Igual no os lo creéis Pero es que es muy gordo esto Quedan 3 jornadas Y la clasificación está tal que así El Barça Suma 64 El Madrid también 64 El Dortmund ya está fuera de la lucha Porque suma 60 Le saco 10 Quedan 9 Y el Milan Con un partido menos Suma 62 Si ganamos al Aston Villa En esta próxima jornada Nos quedaremos Como mínimo Como mínimo Con 6 puntos de ventaja Con Barça y Madrid Con 6 puntos en juego El Milan es el único Que está ahí todavía Metido Que podría meterse todavía Si ganase todos los partidos Que le quedan No sé cuándo Este partido que tiene el Milan De menos Cuando lo recupera Supongo que es ese de ahí Del 7 de mayo Vale Después de esta jornada El Milan recupera ya Ese partido que tiene de menos ¿No? No, no, no O este es el partido de la jornada No, no, no Este del Milan es el partido de la jornada ¿Cuándo recupera el que tiene de menos? Bueno, no sé ¿Cuándo recupera el que tiene de menos? Tío Este del 17, ¿no? Si es el 17, sí es Vale, Milan, chel Si es el 17 Recupera el partido de menos que tiene Que es justo antes de la jornada final Vamos a ir viendo Poco a poco Vale, con calma Pero ahora el objetivo Ganar a Aston Villa Si ganamos a Aston Villa Cuidado, eh Cuidado que vamos a estar muy cerca Vamos a enfrentarnos a Aston Villa Tres jornadas Para el final Se me ha olvidado cambiar el plan de entrenamiento Después del partido anterior Entonces hay algunos jugadores Que no tienen la soltura bien Como es el caso de los centrales Fofona, Grissensen Y hay alguno por ahí que la tiene flojita Pero bueno He preferido ponerlo con baja soltura Que sacarla a los suplentes La verdad Estamos ya Para ganar en la liga Quedan tres partidos Salvador Torres en la portería Vanderson, Grissensen, Fofona, Watará Kimi, Chebroi, Chukweze, Paz Gagpo y Dybala Es el 11 de gala No hay cambios Salimos con todo Y después de lo que venimos consiguiendo en la temporada No es el momento de hacer el pecho frío Contra Aston Villa Que encima está en la parte baja de la clasificación No es el momento de hacer el pecho frío Por favor Bien Samu, que bien Samu Que bien Samu Ha marcado gol Ha marcado gol Que golazo de Samu Chukweze 0 a 1 No te pueden quitar ese balón Es que no te pueden quitar ese balón ahí, tío Es que no lo entiendo Teníamos el balón Lo ha recuperado Christensen Y lo ha vuelto a perder ahí No puede ser eso, tío Buena bola de Samu para Dybala Dybala, Dybala, Dybala Gol Dybala, gol Que bien Samu con Dybala Ojo Dybala que la va a tener para tercero Dybala, Dybala, Dybala No sé ni lo que digo ya Dybala marca, joder Dybala marca Empezó a ver si le iba largo ya el balón Pero no, no, no 1 a 3 Antes el descanso A descanso 1 a 3 Pero cuidado con el Aston Villa, eh El Aston Villa es un equipo peligroso Que de repente te llega Te hace un gol de la nada Eh, cuidadito, ¿vale? Cuidadito Gaspón, Samu, Samu, Samu para el cuarto Samu para el cuarto gol 1 a 4 en el 60 Ojo, ojo Cuidado con el partido este Gol del Aston Villa Gol de Jacob Ramsey Y hasta aquí Y hasta aquí, ¿vale? En 15 minutos y hasta aquí Venga, habéis metido vuestro golito Muy bien Qué buena bola de Samu para Martinelli Vaya parada Vamos a tener la última Viene el Zungur a la carrera Dentro del área Vamos a ver quién meta el Turco No lo sé Deja de tacón Muy bien para Martinelli Sigue la jugada Otro tacón Ahora es el Zungur Samu que controla Samu que va a buscar el disparo Va a sacar el portero Me da igual Porque esto se va a acabar Y podemos estar hablando De que somos campeones No lo sé 2 a 4 ¿Somos campeones? Creo que no podemos saberlo todavía Porque falta por jugar en Milán Vale, no, no, no No estamos celebrando aquí Título ninguno Bueno Hemos ganado 2 a 4 Aston Villa Pero no somos campeones Pero estamos Estamos A esto A esto Vamos a respirar Tranquilamente Y vamos a concienciarnos De que nos jugamos El título contra el Madrid Hostias Vale, no esperaba plantarme En la primera temporada De la Superliga A falta de 2 jornadas Jugándome el título Contra el Madrid No queda ningún equipo más En la lucha por la Liga El Barça Con un partido más que nosotros Está a 5 puntos Y solo les quedan 3 en juego El Dortmund Está a 7 Y también tiene un partido más También le quedan 3 Fuera El Milan Está a 11 Con un partido menos Pero le quedan 9 Y está a 11 También está descartado Solo queda el Madrid Nos la jugamos contra el Madrid Le saco 6 puntos Y quedan 6 puntos ¿Puede el Madrid ser campeón? Sí ¿Qué tendría que ocurrir Para que el Madrid Me quitase el título? Que gane los 2 partidos Que le quedan Y que yo pierda Los 2 que me quedan Uno de ellos Sería contra ellos Claro Y además Me tendría que recortar La diferencia de goles Que ahora mismo Yo la tengo en 27 Y ellos en 16 Claro Si ellos ganan los 2 Y yo pierdo los 2 Eso se va a reducir Se va a reducir Tanto como 11 goles Entre los que yo pierdo Y ellos ganan Hombre Espero que no Nos queda un punto Si no perdemos Ganamos la Liga Y nos lo vamos a jugar Contra Madrid Tío Es que Wow No podía quedar un final Mejor de esta serie Este es el 11 Que nos vamos a enfrentar En esta penúltima jornada De Liga Curto la portería Marvin Mataj Jelic Bremer Teo Hernández Swameni Kamavinga Thiago Almada Jude Bellingham Lemoine Y Vinicius Junior Y nosotros para el último Partido Para el penúltimo Perdón Partido de esta Superliga Vamos a enfrentarnos Al Real Madrid En casa Situación Somos primeros El Madrid es tercero Pero es el único Que por puntaje Nos puede alcanzar Si empatamos Uno de los 2 partidos Que nos quedan Seremos campeones Este puede ser El último partido Serio De verdad De la Superliga Porque podemos ganarla Solo necesitamos No perder Si no perdemos Contra el Madrid Seremos campeones Es histórico Este partido Salimos con el 11 de gala Con Salvador Torres Vanderson Crises En Fofana Guadalá Kivin Segru Inchugueze Paz Gak Por arriba Paulo Vivala Lo dicho Partido absolutamente Histórico Si no perdemos Seremos campeones De la Superliga Nico pasa el balón Para Dybala 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 Vamos Minuto 4 de partido Empezamos ganando No podría empezar mejor esto Dentro de Ebruin Kivin De cabeza en el córner Marca el 2 a 0 En el minuto 15 Vamos a ser campeones Se acaba la primera parte Estamos ganando 2 a 0 Al descanso Y estamos A 45 minutos De ganar La Superliga Y hoy lo hace Gaspo Vamos a ver Gaspo Para el tercero Sentenciamos el partido Contra el Madrid Vamos a ser campeones Vámonos A Mochukueze L83 4 a 0 Exhibición en casa En nuestro estadio Con nuestra afición Goleando al Madrid Es la última del partido Viene Héctor Ford Balón para Nico Paz Que vamos a hacer en la última No lo sé Erzungur dentro de área El turco Deja para Savice De nuevo Nico Balón para Martinelli Ha tenido el quinto Pero no vas a pitar Bueno no pites Da igual Alárgalo lo que quieras Esto ya es nuestro No se nos va a escapar La pones a Mochukueze Se dice que la devuelve Va a acabar esto En algún momento Sí Recupera el Madrid Sí Pita Pita al final Ganamos 4 a 0 El Real Madrid Y somos campeones De la Superliga Hemos hecho historia Hemos hecho historia Una serie que empezó Hace un montón de meses Una serie en la que iniciamos Con el peor equipo posible Del juego Con media estrella En la que Hemos ido Mejorando el equipo Continuamente Con fichajes Con jugadores Que han dado Grandísimos rendimientos Hemos conseguido Tres ascensos consecutivos Hemos llegado A la primera división Y la hemos reventado La hemos reventado Con este equipo Que ya queda Para la historia Salvador Torres Van der Son Christensen Fofana Watara Kimmich Ebroin Gakpo Tamutu Koeze Niko Paz Y Paulo Dybala Más los suplentes Muchos importantes Savicer Carlos Soler Por ahí Martinelli Por supuesto No podemos olvidarnos Hector Ford Y quien si no Nuestro capitán El jugador que nos acompaña Desde el primer episodio De esta serie Nuestro canterano ruso Desde ese primer día Desde ese primer episodio Nos ha acompañado Durante todo este camino Durante todo este recorrido Y va a ser el que levante Ese título de la Superliga Somos campeones Y hemos hecho Hemos hecho historia Serie histórica Serie completamente histórica Así acaba la clasificación En el momento en el que Soy campeón Vamos a esperar ya al final Y revisamos Como queda Todo La última jornada De la Superliga Y el último partido De esta serie Será contra el Borussia Dortmund Será de visitantes Y me da absolutamente igual Lo que ocurra Ya hemos ganado Me da igual Salimos con este Vamos a Salvador Torres En la portería Van der Son Héctor Ford Berezovski O Atara No podía faltar Berezovski Como titular en su último partido Tan longo Kimmich en el medio Por delante de Soler Es un Kunnikopaz Y Gaspo Delante de los centros Es que me da Me da absolutamente igual Lo que ocurre en este partido Si ganamos mejor Para despedirnos Con buen sabor de boca Pero que ya hemos ganado La Superliga Tío Que es que me da igual Haced lo que queráis Disfrutad de este partido Al descanso Empate a cero Ha habido ocasiones Para ambos equipos Es que mira Que me da igual Que me da igual Salvador Torres Se ha hecho un par de paradas buenas Pero que me da igual Que si tenemos que empatar a cero Empatamos a cero Para Kimmich Va Kimmich Y no vamos a marcar Que no marcamos Tío Martinelli El centro para Carlos Soler Que entra para rematar Y marcar el primero del partido En el 81 Quien si no iba a cortar La última jugada De la liga Si no Verozovsky Ganamos al Borussia Dortmund Por si había Por si había por ahí Alguna duda De nuestro campeonato Pues toma Pum Ganamos también La última jornada Fuera de casa Contra el Dortmund Que era cuarto o quinto clasificado Se ha acabado ya la temporada Así que vamos a hacer un repaso A como ha quedado La primera división Nuestra liga En esta Superliga Chelsea Último clasificado Equipo que nos ha dado Más problemas de lo que debería Sporting Roma Son los que descendían A la segunda división Por ahí vemos al Liverpool Aston Villa Arsenal Leverkusen Real Sociedad Juventus Y ya en el top 10 Paris Saint Germain Inter de Milan Al-Gilal Manchester City Bayern de Múnich Y en el top 5 Borussia Dortmund Al que hemos ganado En esta última jornada Top 4 para Milan Empate a puntos Milan Dortmund Bayern de Múnich Tercera posición Para el Real Madrid Con 67 Segundo el Barça Con 71 Y nosotros Que hemos acabado Siendo campeones Con 79 puntos 8 de ventaja 8 puntos de ventaja Para que venga aquí A decirme alguno No el gol que le metiste A Chelsea Cómemelo huevos El gol que le metiste A Chelsea son como mucho 2 Hemos ganado por 8 de ventaja Que calladitos Calladitos todos Histórico Hemos empatado 7 Y perdido 7 Hemos ganado 24 partidos De 38 Enfrentándonos A los mejores equipos Del mundo continuamente Esto es Muy difícilmente superable Es que es muy difícilmente Superable Lo que hemos conseguido Lo que hemos hecho 87 goles a favor El más goleador Con 15 goles más Que el segundo Que es el Barça Y Con 55 Bueno ahí si que es verdad Que hemos encajado bastante Veo que el que menos ha encajado Es el Bayern Parece con 40 Nosotros 55 Ahí si que hemos encajado Bastante goles Pero bueno Así la diferencia de goles La mayor de todas Es la nuestra Con 32 Que os digo Que os digo No pensaba que fuésemos a ganar La Superliga A ver Realmente Tenía ahí una mínima esperanza Oye Y si si Y si si Pues al final ha sido que si Hubo un momento de la temporada Creo en el que Teníamos Como 10 puntos De desventaja Con el primero 10-12 puntos De desventaja Con el primero Pues hemos acabado Ganando la liga por 8 La remontada que hemos hecho Y la segunda vuelta Que hemos hecho Es que vamos a repasar La segunda vuelta ¿Cuántos partidos Hemos pinchado La segunda vuelta? Una derrota contra el Bayern Una derrota contra el Arsenal Empate City-Inter Cuatro pinchazos Y realmente No sé dónde empezó La segunda vuelta ¿Ese partido De Leverkusen Es ya segunda vuelta? Pues igual Sí Si ese partido De Leverkusen Es segunda vuelta O aquí empezó La segunda vuelta Contra Tottenham Puede ser No lo sé Bueno Cuatro Cinco partidos Como mucho Hemos pinchado En toda la segunda vuelta Hemos ganado Prácticamente todos Lo que habla De que hemos hecho Una temporada Muy muy buena Contra Leverkusen Ya veis ahí Que era segunda vuelta Contra Tottenham Yo diría que también Bueno Da igual La cuestión chicos Es que Hemos ganado La Superliga Y por tanto La serie acaba aquí El objetivo de la serie Era llegar a primera división Y ganar la Superliga Es verdad que este equipo Este equipo anima A seguir jugando Un poquito más A Ir cambiando A algunos jugadores Veteranos Que venían para una temporada Han hecho una temporada Histórica Y quizás se pueden renovar Con otros jugadores No hemos conseguido No hemos tenido Los mejores jugadores Del mundo en el equipo Esto es una realidad Pero es que tampoco Lo hemos necesitado Y al final El objetivo era ganar La Superliga Una vez la Superliga Está ganada Creo que Creo que Aquí acaba Creo que no hay Motivos Para continuar con esta serie Además Es una realidad Que haya salido el FC25 Y que quizás esta serie Tampoco hay que alargarla Mucho más Pero ha sido una serie Histórica Me lo ha pasado muy bien Hacía mucho que no hacíamos Una Superliga Aquí en el canal Completa Porque alguna hemos hecho Pero no he llegado a terminarla Hacía muchísimo que no hacíamos Una Superliga completa En el canal Con sus cuatro divisiones Con los mejores equipos del mundo Y esta ha sido histórica Me lo ha pasado muy muy bien Y espero que vosotros también Antes de ponerme a enseñar estadísticas Ni nada Porque hay gente Que a lo mejor no ve esta parte del vídeo Os dejaré en la descripción Una votación ¿Vale? Para que elijáis El once ideal de la serie Y el MVP de la serie ¿Ok? Como hacemos con O como hemos venido haciendo siempre Haré un vídeo final Enseñando todas las estadísticas De la serie Y como digo Veremos ese once ideal Con los mejores jugadores Que han pasado por el equipo Y quien ha sido el mejor Para vosotros ¿Vale? Esto lo votaréis Vosotros Votaciones de la comunidad Lo tendréis aquí en la descripción De este vídeo Si no se me olvida Y subiré una publicación también Para que podáis votarlo ahí también En el canal de Discord Lo tendréis Así que nada Con todo esto dicho Vamos a hacer un repaso A las estadísticas del equipo Y luego pues Pasaremos a ver Cómo han quedado Las cuatro divisiones Aquí las estadísticas Del equipo en general No hemos ganado la FA Cup La FA Cup es el único título Que no hemos ganado Porque en todos los ascensos Ganamos el título de liga Ganamos la copa De equipos de tercera y cuarta Y hemos ganado la Carabao Cup Que es la copa de la liga Nos ha faltado la FA Cup Pero bueno da igual En plan Es que realmente Carabao Cup, FA Cup ¿Qué diferencia hay? No hay ninguna Participan los mismos equipos Así que Hemos cumplido ganando Un torneo de copa Y por supuesto Lo importante que era la liga Balance 33 victorias 7 empates Y 10 derrotas Con 119 goles a favor Más de 2 goles a favor Por partido Y 69 en contra También más de un gol En contra por partido Y en cuanto a los jugadores Aquí lo podéis ver 4 porterías a 0 para Nick Pou 14 ha hecho Salvador Torres Por aquí tenemos a Alex Valle Guadalajara ha dado una asistencia Krisen se enfocan Importantísimos Arroyo que vino a final de temporada Bueno A mitad de temporada Perdón Bueno Tres partiditos Venía para eso Venía para algún partido puntual Tener que jugarlo Berezovski Un golito que marcó En uno de los partidos Una asistencia también para él Histórico Alexander Berezovski Por también jugador muy importante Por aquí tenemos a Wanderson Jugador Bastante bueno la verdad Muy bien Incorporándose al ataque y tal Ha aportado un par de goles No está nada mal No por ahí a Calla Kevin De Bruyne 14 asistencia para él Ha jugado 28 partidos Es un jugador que de resistencia Iba ya Regular Algo normal A sus 36 años Pero creo que la temporada De Kevin De Bruyne Ha sido espectacular Tiene alguna exhibición por ahí Histórica Recuerdo un partido Que hizo Tres asistencias o así Nada nada Una barbaridad Lo de Kevin De Bruyne Jugador importantísimo También jugador importantísimo Savitzer como suplente Creo que nos ha aportado Grandes cosas Creo que Siempre daba un toque de calidad Cuando salía desde el banquillo Y también muy importante él Kimmich probablemente El mejor del centro del campo Además un jugador con resistencia Bastante superior al resto Nada Importantísimo Kimmich En todo Carlos Soler Aportando en diferentes posiciones También Media punta En una banda En la otra En el doble pivote Nada nada Carlos Soler también muy bien Al longo Ha jugado un poquito menos Ya esta temporada Pero también Bueno Ha dejado sus cositas Ahí te la de Ita Que me ha marcado sus goles Por aquí Nico Paz El peor de los de arriba Ya no así Creo que ha estado bien Ha marcado 7 goles Ha dado 12 asistencias Hombre No van a ponerse al nivel De Gakpo De Chukuefe O de Dybala Pero creo que la temporada De Nico Paz Es realmente positiva ¿Qué más por aquí? Erzungur Que vino a mitad de temporada Mira Al final ha jugado 17 partidos ¿Eh? Ha jugado muchísimo Erzungur al final Dos goles Cuatro asistencias para él Ni tan mal ¿Qué más? Eh Adama Traoré Tres y tres Bueno Otro que se quedaba Porque se retiraba Y no podía venderlo Y míralo Al final ha jugado sus partidos Ha aportado sus goles Bien Bien por ahí Estamos Chukuefe Creo que ha sido el pichichi del equipo Ahora lo comprobaremos 23 goles en Liga 11 asistencias ¡Qué barbaridad! Son 24-13 En total 37 17 goles generados En 36 partidos jugados Eh... Candidato Muy, muy claro A ser el MVP de la serie Paulo Dybala Mira A un gol se ha quedado ¿Eh? Y ha generado uno más Porque ha dado dos asistencias más 38 goles generados de Dybala En 27 partidos Lo de Dybala es espectacular ¿Eh? Lo de Dybala es escandaloso Porque es en bastante menos partidos Que Samu Hostias No sabía yo Que Dybala había tenido Esta participación ¿Eh? Wow Espectacular lo de Paulo Dybala Hostias Pues otro que es candidato Clarísimo a MVP Pero vamos Clarísimo 37 y 38 goles generados Una barbaridad 29 de Azpo Que no se queda atrás ¿Vale? Es verdad que ha marcado menos goles Pero Oye 17 asistencias Máximo asistente del equipo Y 29 goles generados En 31 partidos Sale Prácticamente También a uno por partido Muy buenos números también De Cody y Azpo Que quizá tendría que haber sido el mejor No ha sido el mejor Pero Ha sido bueno Ha sido realmente bueno Y Martinelli Nuestro delantero suplente Que ha hecho 11 goletos Bien Bastante Bastante bien Aquí en cuanto a partidos jugados Salvador Torres El que más ha jugado Evidentemente es el portero Y luego por aquí Guatana Berezovski Jugadores con mucha resistencia Y Berezovski A pesar de ser suplente De los que más partidos Ha acumulado El Pichichi Ya lo habéis visto Samu Chukweze Dybala el segundo Gakpo el tercero Martinelli con once El cuarto Y ya por aquí Algunos centrocampistas y tal Y en cuanto a asistencias Gakpo es el que lidera con 17 Dybala 15 14 para De Bruyne 13 Chukweze Y Coppaz Con 12 Estos 5 jugadores Superando las 10 asistencias En la temporada El que más porterías a 0 Evidentemente es el portero Salvador Torres Y esas son Las estadísticas de esta Temporada Vamos a repasar La clasificación final De los 92 equipos En esta quinta temporada Empezamos por la cuarta división Con el Mohumbagán Como el último equipo De la Superliga Siguen Sandón Taizán Sidney Alley Wondricks San Roos Roberts Melbourne Victory Melbourne City Helsinki Whitecaps Sulza Hyundai Apoel Estagua de Bucarest Perenbaros Cardin City Braga Alcalá RB Salzburgo Racing Independiente Los Ángeles Inter de Miami Inter de Frankfurt Friburgo Wolfsburgo Olympia de Marsella Lens Celtic Y han jugado el playoff Brentford Fulham Anderlecht Y Crystal Palace Con el ascenso directo a segunda Para Lazio Y Betis En la segunda división Por abajo Para el descenso Niza Fenerbahce Y Atalanta Continúan Porto Feyenoord Fiorentina Galatasaray Brighton Girona Villarreal Sevilla PSV River Plate Benfica Lille Athletic Club Newcastle United Ajax Y han jugado el playoff Mónaco West Ham United RB Leipzig Y Nápoles Consiguiendo el ascenso directo a primera Atlético de Madrid Y Manchester United Y para terminar la clasificación La primera división La élite De la Superliga Por abajo Para el descenso Chelsea Sporting Y Roma Continúan Liverpool Aston Villa Arsenal Tottenham Bayern Leverkusen Real Sociedad Juventus Y entra ya en el top 10 París-Saint-Germain Inter de Milán Al-Gilal Manchester City Bayern de Múnich Y en el top 5 Borussia Dortmund Milán Top 3 El podio Real Madrid Barça Y los campeones de la Superliga Nosotros Como sabéis no tengo información de la Copa de Equipos de Tercera y Cuarta División Pero si podemos ver las otras dos La Copa de la Liga La ganamos nosotros En una final contra el Real Madrid 2-4 Y la FA Cup La Copa Normal La ha ganado el Arsenal Al Nápoles Por 2-0 Y con esto chicos Damos por terminada esta serie Absolutamente histórica 5 temporadas Ha sido incluso más larga que la serie de Madrid Para que veáis La importancia que ha tenido esta serie en el FC24 Y poco más que comentaros Como sabéis Como os he dicho antes Tendréis en la descripción una votación Para votar por el 11 de la serie Y el MVP Y nada Solo puedo deciros que Repetiremos Superliga En el FC25 No haremos exactamente lo mismo Lo haremos de una forma diferente Podremos otro tipo de condiciones Pero Repetiremos esta serie Esta serie Si lo recordáis originalmente También incluía Algunos jugadores creados Pero es que eso no salió bien Incluía Un 11 de jugadores Basados en mi jugador de clubes pro Spectre Junior Pues a partir de ahí Hicimos 11 jugadores Cada uno con una nacionalidad Y una posición Para repartirlos por el juego Y encontrarlos Cuando llegásemos a la primera división En los mejores equipos del mundo También Estaba el equipo de suscriptores Con 20 y pico jugadores Creados por aquí Para también llegar a esos equipos Pero lamentablemente El modo carrera Es un modo que no está bien hecho Que tiene muchos errores Y esos jugadores Se fueron mugeando poco a poco Poco a poco Esos jugadores Fueron desapareciendo del juego Y Es por eso que Ese punto Creo que interesante Que le íbamos a dar a la serie No lo ha tenido Y no lo ha tenido No porque yo no haya querido Que yo me curré El crear a 30 o 40 40 jugadores diferentes No ha tenido ese punto interesante En la serie Porque el juego está mal hecho Y tiene errores Habría sido interesante Yo creo Encontrarnos por ejemplo Jugándonos la liga Contra el Madrid Y que el Madrid tuviese Pues a uno de nuestros Suscriptores Medio centro-izquierdo Pues oye Pues habría estado muy bien Habría sido Yo creo un punto Muy potente Para esta serie Lamentablemente No ha podido ser así Pero creo que Creo que aún así Hemos hecho una gran serie Que nos lo hemos pasado Muy bien Y como digo Habrá una nueva Superliga En el FC 25 Y será con otras condiciones No sé si con otros equipos Dentro de la Superliga También A ver Los mejores son los mejores Pero quizá variamos un poco Las divisiones inferiores Y ya veremos Chicos Espero que os haya gustado Que os haya encantado Esta Superliga Espectral A mi Por lo menos Me ha parecido Una de las series del año Y me diréis Ha habido pocas Si ha habido pocas Pero es que me parece muy bueno Me ha parecido muy buena Tío Yo me la he pasado muy bien Jugándole y grabándola Y nada Lo dejamos aquí Nos vemos En la próxima Adiós Game over 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 ¡Suscríbete!